Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afaraste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el monterador. Llorra, me robaste hasta el amor, ahora tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da, es haber sido tranquilo, y así un mes me desayuno con lo que he sabido ayer. No es a mí que me cachaban tu rebuque de mujer, hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que ha pisado la treinta y tres. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me propiste vos. Está en cana pronto areado, como agente de la camorra, profesor de cachiporra, palandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensarnar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y de llorar. Chorro, vos tu vieja y tu papá, guarda, cuídense por si andas muerta, si los cachalos la vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da, es haber sido tan gil. Gracias. Gracias.